implementamos solamente en nuestro medio de comunicación cuando pudiéramos ser más organizados y hacer códigos, por decirlo de alguna manera, códigos universales donde nos podamos echar la mano unos a otros y no vernos como competencia, como medio de comunicación y ver casos específicos donde un reportero vive una situación en especial donde se puede ver en peligro su integridad a lo mejor entonces podernos reunir y entre todos tomar una decisión o buscar la manera en la que pueda poner menos peligro porque haciéndolo cada uno desde nuestra trinchera, desde nuestro medio de comunicación pues puede medianamente funcionar, o sea podemos salvaguardar nuestra integridad pero de lo que estamos hablando aquí es cómo protegemos cómo nos protegemos los periodistas como gremio no, pues sí, sobre todo fíjate, yo diría, la veo difícil también Jesús porque ya hubo un intento, ¿te acuerdas el proyecto Fénix? cuando a raíz de la desaparición de Alfredo vienen así, vienen para acá la gente de Universal estaba Roberto Roto, había director editorial, viene Zeta vienen diferentes medios de comunicación agrupados en la asociación de editores a la que yo también trabajé en la Ciudad de México y lanzan, y la idea fue esa, es decir, no vernos como competencia que cuando haya una investigación de arco, todos publicarla simultáneamente tomando en cuenta como el fenómeno coloquial se olvidó, se olvidó por completo porque pasó Alfredo y ya no ha pasado otra vez yo creo, digo, insisto, no esperar yo creo que no debemos esperar a que vuelva a suceder creo que ahorita la responsabilidad está en los medios a nosotros que tenemos de responsabilidad un noticiero que estamos con nuestros reporteros, por ejemplo es dimensionar el delito porque vale más un reportero vivo, la verdad, que un reportero herido un reportero muerto, ya lo vivimos en Sonora Sonora no puede decir, es que no sabíamos, no, discúlpenme ya lo vivimos, ahí está un reportero pidiendo justicia que es Alfredo Jiménez, del cual la autoridad federal insisto, se ha olvidado, entonces ya hay un ejemplo falta, te insisto, primero responsabilidad de los medios que yo no veo, yo no pudiera, sería muy la verdad temerario de mi parte decir es que no existen reglas, ni códigos, ni manuales en los medios actuales, porque no los conozco a lo mejor si los hay y no los aplican lo que yo diría mejor es que debemos de reflexionar y dimensionar debemos de ser muy sensibles para detectar el delito, cualquier medio, sea semanario, prensa, diario, televisión o radio, debemos de dimensionar nosotros como encargados de los noticieros, de los diarios para decir ¿a qué hay peligro? Ya no te metas o si te metes, a ver autoridad, ¿cómo me protege? ¿A qué se le atribuye? ¿A qué le atribuyen ustedes esa carta de articulación? ¿Por qué no ha sido posible eso? Yo creo que tiene mucho que ver, nos envolvemos mucho en la dinámica del trabajo nos gana mucho el día a día yo no le veo falta de voluntad o apatía de parte de nosotros como como personas que trabajamos en medios de comunicación yo le atribuyo mucho al día a día y a que realmente no buscamos o no nos damos el tiempo para organizarnos y buscar esa manera o sea, tampoco le dedicamos la importancia o no le damos la importancia que tiene porque vemos casos de a excepción de de Alfredo Jiménez hemos visto casos de reporteros que han levantado que han secuestrado que han desaparecido que han asesinado en otros estados y todavía nosotros no lo vemos como una realidad que nos pudiera realmente afectar aquí ¿no? Muy bien vamos a hacer nuestra siguiente pausa comercial ¡Gracias! ¡Gracias!